...al suroccidente colombiano. Saludamos a nuestra audiencia nacional e internacional, bienvenidos. Buenas tardes, más de mil millones de pesos serán necesarios para la recuperación del sector educativo, laboral y de vivienda afectados por el invierno en el valle. El GLOPAD y el SENA trabajarán de la mano en esta fase. Según la Secretaría Departamental de Vivienda, en el censo realizado hasta el momento, son aproximadamente unas 16 mil viviendas afectadas por las inundaciones, donde el gobierno nacional tiene previsto entregar 75 mil millones y que hasta el momento solo ha dado 25 mil millones para recuperación y reconstrucción, los cuales se entregarían a través de subsidios, donde el SENA estaría a la cabeza de estos trabajos. Capacitar a la gente para que pueda, en los planes de vivienda donde hayan que reubicar estas familias, pues que ellos puedan generar su construcción de su vivienda. La funcionaria fue enfática al indicar que se debe tener un censo concreto por parte de las autoridades de cada municipio. Se está hablando del apoyo a nivel nacional de requerimientos de 25 mil millones, acaba de informar el Secretario de Vivienda, pero realmente necesitamos un censo claro y sobre todo veraz. En cuanto al trabajo, los entes gubernamentales tienen previsto fortalecer las fuentes de ingreso y empleo para las personas que se dedican a una actividad diferente a la agricultura. Dependiendo del sector, así mismo le va a competir al ministerio y serán los ministerios los que, como estamos en situación de desastre, entrarán a definir qué cantidad de recursos le va a dar a cada sector y cómo se va a manejar, si se va a manejar el modelo que se manejó con el Forex cuando lo del eje cafetero. De otra parte, el reto educativo está bien complicado, ya que el año escolar arranca el 12 de enero y más de 10 mil niños están sin escuela, ya que están utilizadas como albergues. Tenemos cerca de 11 mil niños que estarían afectados por los problemas de las sedes educativas en la ola invernal. Algunas sedes habrá que reubicarlas definitivamente. La Secretaría también indicó que el transporte de los niños reubicados estará a cargo del Gobierno Nacional y en cuanto a la reconstrucción de las escuelas, este destineraría 10 mil millones de pesos. Gracias.